Y proclamamos la palabra del Señor en San Juan, capítulo 4, versículo 13. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Cerca de la tierra de Jacob, dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, como tú que eres judío, me pides de beber a mí. ¿Que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió Él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que Él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua y así yo no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. ¿Y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es de espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos encierra todo, Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería, ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron, pues, del pueblo y fueron a verlo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos queridos. En esta noche el Señor nos va a hablarnos a nosotros como le habló a la Samaritana. Así que, por favor, abra su mente, su corazón y apague sus celulares. Amén. Dice que el Señor iba de Judea a Galilea, pero para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y cuando llega a Samaria, llega un pueblo llamado Sicar. Y en Sicar estaba allí el pozo que hizo Jacob, eso nos cuenta en Génesis. Y el lugar donde Jacob le dio a su hijo José como heredad. Allí sucede una de las perlas más maravillosas del Evangelio. Y es el encuentro de Jesús con aquella mujer que la conocemos y algunos hasta la cantan, ¿verdad? La Samaritana. En esto, mis hermanos, yo quiero que entendamos una cosa. Jesús podía haber llegado, según los datos, de Judea a Galilea por otro sitio que era más corto, más sencillo y menos complicado. Y no meterse a Samaria, que realmente para llegar a Samaria tenía que vivir el calor que se vive allá en lo que es las tierras de Israel. Y especialmente en que es un desierto. Santiago me decía, que los que han viajado para allá, decía, por ejemplo, aquí cuando nosotros estamos aquí y tenemos calor, nos ponemos en la sombrita y ya descansamos. Dice, pero cuando yo me metía a la sombra tenía más calor, dice él. Y me decía, nos botábamos agua en la cabeza, caminábamos cuatro pasos y nuestra cabeza ya estaba seca, decía él. Por el calor que hacía. Por eso dice la palabra, miren lo que nos dice, que Jesús, cansado, por la caminata se sentó al borde del pozo. Entendamos que Jesús pasa por esa ciudad, pasa por Samaria, porque la intención de Jesús era encontrarse con esa mujer. No es un algo al azar que se dio, sino era el propósito de Dios de encontrarse con esta mujer que nos va el evangelio a desmenuzar la razón del por qué. Así como esta noche, mi hermano Jesús, viene aquí a encontrarse con cada uno de nosotros. La misma razón como Jesús viene hoy y se sienta, mis hermanos, junto con nosotros, así como en el pozo de Sicar, a darnos su palabra, a darnos su amor, a darnos su espíritu. Pero ojo, el que siempre sale al encuentro y primero está, es Jesús. Él, en sus pensamientos, en su corazón, él quería encontrarse con aquella mujer. Mas la mujer ni siquiera sabía que ese día se iba a encontrar con Dios. Nos dice que en ese día que Jesús llegó, en la traducción de la Biblia de Jerusalén dice que era la hora sexta, en la latinoamericana ya dice que era el mediodía. Es interesante la hora que llega Jesús, era el mediodía, y el mediodía no es ni siquiera la mañana, ni la noche, ni la tarde. El mediodía es la mitad del día. ¿Saben qué? Cuando Jesús se encuentra con nosotros es el momento oportuno de nuestras vidas. Tal vez, para muchos, ya transcurrieron las horas de la mañana, las horas de su juventud posiblemente. En el caso de la samaritana, ya transcurrieron muchos años de su vida, muchas cosas de las que ella hizo. Ella nos dice en la palabra que la samaritana tenía ¿cuántos maridos? Cinco. Seis, hermanito. Con el que estaba eran seis. Pero ¿saben qué? Jesús la encuentra al mediodía. Había transcurrido ya su vida. Había transcurrido ya su historia. Pero Jesús llega al momento oportuno de su vida. Jesús nunca llega ni tarde, ni antes, ni después. Llega en el momento exacto. En el momento en que también a veces nosotros estamos listos para poder escuchar su palabra. Deceptivos para Él. No es ni la mañana. Tal vez muchos dicen, yo hubiera querido al Señor encontrarle en mi juventud, dicen, ¿verdad? En las horas de la mañana. Pues ¿saben qué? Has llegado hoy al mediodía de tu vida. Y para muchos llegó a sus 40 años, ¿verdad? Vean, al mediodía de su vida. O sea, en la mitad de su vida. Tranquilo. Tiene el resto de su vida o el resto de la tarde para desgastarse y vivir por el Señor. No se preocupe. Pero ¿sabe qué? Este es el momento, esta es la hora de Dios. Y usted déjese en este momento que Dios le dé a usted lo que Él quiere. Ahora, nos dice la palabra que Jesús se sienta en este pozo, en esta agua, en esta agua donde bebían todos. Y en esa hora del mediodía llega esta mujer samaritana. ¿Por qué llega la mujer samaritana al mediodía? Era la peor hora que una persona podía llegar a coger agua de un pozo. Imagínese. Los pastores, para darles a sus rebaños, iban más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Donde estaba fresco para poder sacar. Porque no es que usted llegaba al pozo, hermanito querido, usted solo cogía y abría la llavecita, ¿no? Y que salga la huita. No. Usted dice que, y nos habla la samaritana, de que el pozo era profundo, dice. O sea, que para cada tarro que caía, era un esfuerzo grande. La mujer, entonces, ¿por qué esta mujer escoge la peor hora del día para coger agua? ¿Sabe por qué? Porque ella tenía una crisis en su corazón. No quería que le vea nadie. Llega a esa hora para no encontrarse con nadie. Porque sabía que a esa hora no hay nadie. Así de sencillo. ¿Sabe por qué? Y nos saltamos un poquito a la parte donde Jesús le habla de su vida. Después de Jesús hablarle y mostrarle y enseñarle, le hace una pregunta. Le dice, ¿tále a tu marido? ¿Y qué responde esa mujer? No tengo marido. No tengo marido, Jesús. Bien has dicho. Y los cinco que tuviste tampoco eran tus maridos. Vamos a hablar un poquito sobre este sentido y sobre por qué Jesús se encuentra el mediodía. Esta mujer, como muchas mujeres o muchos hombres también, sufrió algo totalmente duro y es en su vida la crisis emocional. Ella, como todo ser humano, tal vez al casarse con su preposo, se casó ilusionada o se fue con él a vivir ilusionada. Y en el tiempo de los judíos era muy fácil de que el hombre repudie a la mujer. Si no le gustaba como cocinaba o su forma de ser, simplemente había la carta de divorcio. Y ella fue repudiada, abandonada y dejada por cinco hombres. Cinco hombres donde ella entregó su vida, su corazón, sus sentimientos. Y ella en cada relación que tenía se seguía sintiendo utilizada, se seguía sintiendo como un trapo que podían coger, podían tomar y podían desechar. Era una mujer que para el resto de su ciudad era una libertina. Era una mujer sin pudor ni respeto. Porque por ella habían pasado cinco hombres diferentes y el sexto que tenía, pues también venía por un tajo o una porción. Cada uno de esos hombres en esta mujer se fueron llevando algo de ella, arrancándole algo de ella, sacándole algo de ella. Si en el primero le amó, al segundo le amó, tal vez lo utilizaron. Fue solo un instrumento sexual para muchos. Y ella, ¿cómo se sentía cada vez? Denigrada. Ya tal vez los sueños de amor, de juventud, quedaron simplemente al poder ahora por lo menos tener un hombre al lado para que le sustente. O por lo menos para que tener a alguien que le cuide. Era una mujer que no esperaba amor. Era una mujer que no esperaba nada más. La situación de esta mujer samaritana es la situación que a veces ven muchas mujeres que entregan su vida a un hombre. Y este hombre les deja, les abandona, les deja con el hijo, les deja con la hija. Y después, las mujeres viéndose responsables por sus hijos, ellas se sienten todavía jóvenes que pueden amar y entregan su corazón a otro hombre. Y muchas veces los hombres, y hay hombres que son así, y dicen, ah no, ella es madre soltera. Dicen, estas son fáciles, dicen. Y lo primero que hacen, que es dejarles otra vez embarazadas. Y cuando les dejan otra vez embarazadas, ¿saben qué hacen estos? Se van. Porque dicen, por acá es más bonito, y yo mejor me consigo a alguien mejor. ¿Y cómo se quedan estas mujeres? Con hijos del primero, con hijos del segundo, y dicen. Yo soy joven y todavía quiero amar. Y yo te digo, ¿sabes qué? Como la samaritana. Eso sintió la samaritana. Que vino un hombre a su vida, vino un segundo hombre a su vida, vino un tercer hombre a su vida, vino un cuarto hombre a su vida, vino un quinto hombre a su vida, y vino un sexto hombre a su vida. Y ninguno fue su marido. Qué dolor tan grande, qué miseria que vivía ella, qué sentimiento que tenía, se ha puesto a pensar. Y qué sentimiento tienen las mujeres de hoy, cuando nosotros nos enteramos de las noticias, como esta semana tan cruda que escuchamos, que hay hombres que planifican violaciones grupales, hombres que abusan de adolescentes, de niños. Y así esta mujer estaba, se sentía ella totalmente indigna, y motivo de escándalo, que por eso ella utilizó el mediodía de la mañana para no encontrarse con nadie y poder sacar el agua. Ella fue en su cotidianidad, donde Dios rompió todo tipo de esquema y todo tipo de vida. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, no es para uno quedar igual. Y a veces el problema es que a nosotros nos gusta vacilar con Jesús. Jesús quiere un amor real y de verdad con nosotros, pero a veces nosotros queremos solo vaciles con Jesús. ¿Qué es el vacile? Es una noche donde lloro, donde canto, donde asisto, donde me duermo o donde me emociono. Pero al final de mi vida no pasa nada, yo he vacilado con Jesús. Y posiblemente yo diga, no, yo no soy como la samaritana, yo no tengo cinco o seis maridos. Pues, ¿sabe qué? Posiblemente sí somos como la samaritana. Y tenemos varios maridos y amantes de nuestros corazones. El dinero, los vicios, la pornografía, el amor al dinero, mal hablado, pelearingo, adultero. Tengo mis seis maridos ahí que están en mi pasado y en mi presente conmigo. Y que me acompañan. Y me acompañan. Ah, yo no tengo nada de eso, pero eso sí, soy envidioso, soy ególatra. Y sigo enumerando. ¿Cuáles son tus maridos? ¿Cuáles son tus maridos que no son tus maridos, pero están ahí? Y Jesús quiere hoy, al igual que la imagen de la mujer samaritana, confrontarnos. Porque aquel que se encuentra con Jesús, hermano, tiene necesariamente que su vida ser confrontada. La mujer samaritana fue confrontada por Jesús. Jesús le comenzó a hablar de la huadida, de la adoración al Padre. Y ese encuentro hizo que ella sea su vida confrontada. Porque nadie que se acerque a Jesús, su vida puede quedar como está. Necesariamente nuestra vida tiene que ser confrontada ante el Señor. Y cuando nuestra vida es confrontada a la luz de Cristo, necesariamente, hermanos, sucede algo maravilloso. La conversión. No podemos quedar igual. Jesús no quiere que usted se quede igual. Mientras la mujer va al pozo a sacar agua para calmar su sed renal, Jesús quiere darle un agua que brota más allá de esta vida. Hermanos, así somos nosotros. Como esta mujer samaritana. La mujer samaritana tenía sed de amor. Sed de respeto. Sed de una familia, de un hogar estable. La mujer samaritana tenía sed de que alguien la valore y la quiera como es. No por el cuerpo, no por las caderas, no por lo que se pinta o por lo que trata de ser ante los hombres. Sino por lo que es él o por lo que es ella. Y necesariamente frente a Jesús, Jesús nos dice, yo tengo un agua que a ti te puede saciar esa sed que tú tienes. Pero una sed que el hombre quiere calmar a su manera. Si usted tiene mucha sed, hermano, una sed fuerte, y usted va y se toma una gaseosa, le pregunto, ¿calmará su sed? No calma su sed. La gaseosa, por más que usted se meta litros y litros de gaseosa, usted seguirá teniendo sed. Y en los casos de los más osados, me tomaré un traguito. Con eso mi sed será calmada. Y ¿sabe qué? Es agua loca, no calma la sed. A lo contrario, cada sorbito de agua loca le deshidrata más. Y así, nosotros también, en nuestra vida, en esa sed que tenemos, tratamos de saciarnos con lo que se aparezca. Con lo que sea, con la primera sonrisa, con el primer piropo, con el primer whatsapp. Queremos saciar la sed de amor que tenemos. Porque el hombre, el hombre es un ser que ama y necesita amor. El ser humano es un ser que responde, somos sociables. Y tenemos sed, constantemente, de amor, de cariño, de respeto, de amistad. Y hay una sed del hombre totalmente a la vida eterna. Pero en la vida, nosotros tratamos de calmar la sed con el materialismo. Tratamos de calmar la sed, ¿con qué más? Con el sexo, con los vicios, con las drogas, con la pornografía, con el adulterio, con las malas compañías. Calmar nuestra sed. ¿Y sabe qué? Todas esas cosas, diga conmigo, no calma la sed. La Coca-Cola no calma la sed, ni la Coca ni la Cola. ¿Cierto? Ja, 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 dice, ¿no? ¿Qué estará pensando malintencionado? Ja, 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 dice, ahí sí se abrió los ojos. Tenemos sed. Pero Jesús nos quiere dar un agua de la cual calma esa sed. Y esa agua que Jesús le dice es agua viva. Agua de vida eterna. Agua de la cual el que se acerque y beba, brotarán de él torrentes, chorros de vida eterna. ¿Sabe qué? En este momento el Señor me inspira en el corazón una realidad que nosotros vivimos. Que a usted le pasa y me pasa a mí. ¿Y cuál es esta realidad? Cuando nosotros nos confesamos, la mayoría de las veces, nos confesamos de pecados repetitivos, recurrentes. Y pasamos años y meses confesándonos del mismo pecado, ¿cierto? ¿Por qué? En este momento le voy a dar la respuesta. En nuestra vida, las heridas, en nuestras vidas, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, las heridas que nos han hecho en nuestras vidas, por esa sed de amor, de amor, por esa sed de encontrarnos, o por ese mismo hecho de entregarnos, terminamos heridos. Es decir, usted levante la mano el que nunca ha sido herido. Todos hemos sido heridos, ¿verdad? Y a veces en muchos planos. En planos, sí, el más grande es el sentimental. Pero hay planos que hemos sido heridos con amigos, a veces profesionalmente, a veces también hemos sido heridos en el plano de la escuela, colegio, universidad. Hemos sido heridos, rechazados de mil y un maneras. Y eso sin hablar de abusos que van más allá de nuestra comprensión. Y todas esas heridas que ha causado la vida en nosotros, causa con el tiempo, en la madurez, vicios. Cada herida que usted ha tenido en su vida, cada herida que usted y yo hemos tenido en nuestras vidas, después, en la madurez, se transforma en un vicio recurrente. El papá no quiere ser alcohólico, pero él repite lo mismo que vio en su padre, que también fue alcohólico. Usted vea, cuando un padre es alcohólico, después sus hijos vuelven a repetir el mismo cuadro. Pero si los hijos veían espantados como el papá le pegaba a la mamá, como el papá llegaba, botaba todo y hacía las cosas, y dormía en la calle, y los hijos vuelven al caracolismo. Si vieron todo ese cuadro de horror. ¿Por qué? Porque la herida que generó en su niñez de ese cuadro, después lo transforma en un vicio. Y así seguimos hablando de todas las deficiencias que hemos tenido y heridas de nuestras vidas, que ahora son los pecados que usted y yo cometimos. Son las heridas que no han sido sanadas en nuestros corazones. Entonces, nosotros caemos en pecado, nos confesamos, pedimos perdón a Dios, y después de un tiempo caemos otra vez en el mismo pecado. Porque nosotros estamos solo viendo, mi hermano querido, la parte externa de la herida. No estamos nosotros gangrenando el pus que está adentro. Y eso solo puede hacerlo Jesús. Solo Jesús puede sanar esa gangrena, esa pus que está en lo más íntimo del ser humano. Solo Jesús puede sanar aquello que no se ve con los ojos materiales. Y eso se llama la sanación interior. Mucha gente solo pide y llora por la sanación física, o por un pecado de este momento. Pero no pide por la sanación interior, de su vida, de muchos años de falta de aceptación, de dolor y de miseria. Como esta mujer, Jesús lo que hizo con ella fue un proceso de sanación. El agua que yo tengo es de vida eterna. Dígale que está a su lado. Jesús tiene agua de vida eterna. Dígale, dígale. Y de pasito le despierta. Jesús tiene agua de vida eterna. Jesús tiene agua de vida eterna. Cuando usted tiene sed y toma el agua fresca, su sed es saciada. Solo cuando usted tome agua. Ningún otro líquido puede calmar la sed. De igual manera, mis hermanos, en nuestras vidas, la sed que usted tiene de amor, de respeto, de consideración, solo Jesús puede a usted calmarle esa sed. Solo Jesús, usted puede sanarle esa sed que tiene de valorarse internamente. Si usted dice, Señor, yo no puedo salir de este pecado. Señor, yo no puedo dejar estas relaciones. Señor, yo no puedo. Señor, soy adicto. No, reconozcalo. Es el primer paso. Necesito beber del agua de vida eterna. Solo allí empezará nuestro proceso de sanación interior. Si nosotros miramos el Evangelio, para cada pregunta o para cada cosa que Jesús le revelaba a esta mujer, ella le salía por la tangente. Si usted le mira y le dice, miren, Jesús le dice, versículo 10, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú mismo le pedirías agua de vida y Él te la daría. ¿Pero qué responde ella? Señor, no tienes con que sacar agua. Mira, el pozo está profundo. No vas a conseguir agua de vida. Y le habla de Jacob. Y le habla de esto y le habla de este otro. Ella le responde, como quien dice, por la tangente. Y le digo una cosa. Si nosotros nos hacemos los mensos frente a Dios, Dios nos da el título. No se preocupe. Si usted se hace el menso frente a Dios, Dios le está diciendo en esta noche que quiere calmar su sed, que quiere agua de vida eterna y usted está pensando en que en la casa, en el perro, en el gato, en la comida, en la salida, en la película, tranquilo. Allá afuera están los títulos de esperándole. Como esta mujer, Jesús le empieza a hablar. Y después le habla Jesús sobre el agua de vida eterna. Y ella empieza a hablarle de otras cosas. Muy diferentes. ¿Saben por qué? Porque ella no quiere aceptar su realidad. Y el primer paso para que usted empiece un proceso de sanación interior en su vida es empezando aceptando su realidad. Acepte su realidad como es. Si usted es un hombre casado, con su esposa, con sus hijos, es un hombre casado. Acepte su realidad, su decisión en su vida. Si usted es una mujer soltera, quiere entregar su vida al Señor, quiere hacerse monjita, hágase monjita. Pero que no sea como el caso de una señora que tenía su guagua, madre soltera, se enamoró de un chico. Y es lo que digo, es verdad, se enamoró de un chico. Total, no funciona la relación. Ahora sí, me hago monja, dijo. Fue donde las hermanas dijo, primero cuando su hija, usted acabe de hacerle crecer, ahí venga nuevamente. Acepte su realidad. Jesús le habla sobre la adoración al Padre y ella que le contesta si es del temonte o es del otro monte. Acepte su realidad. Acepte su realidad. Acepte usted lo que es hoy en este momento. su familia. ¿Cómo es su esposo? ¿Cómo es su esposo? ¿Cómo son sus hijos? Deje de estar soñando en pajaritos color rosa, en elefantes que vuelan y en unicornios que saltan en el parque. Acepte su realidad, acepte su realidad hermano. Y Jesús le está diciendo en esta noche, yo tengo la cura para el dolor de tu corazón. Y usted va a decir, ¿Cuál dolor? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y es así. Usted va a ser que es una persona que está con un problema, cualquier índole. Bueno, aquí algunos sufren de sueño, ¿no? Les veo. No es ese problema. Pero muchos sufren de problemas, sean económicos, sean sentimentales, sean familiares. Y usted cerca y le dice, ¿sabes qué? Para tu problema, este es el camino. ¿Cuál problema? Yo estoy bien. Yo estoy súper bien. No tengo ningún problema. Todo very nice, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Esto me recuerda al caso de una persona muy allegada a nosotros, que su empresa quebró. Y quebró de una forma tremenda. Imagínese, más de 125 mil dólares de deuda. ¡Tremenda la deuda! Una deuda que creo que si usted pensaría en esas cantidades, no podría ni siquiera dormir. Y mi hermano Santiago le hizo una pregunta a él. Le dijo, si tú veías que tu empresa ya estaba en ese colapso y estaba ya cayendo en ese barranco, ¿por qué no paraste? ¿Por qué no dejaste de endeudarte? Y él que le dijo, algo que me quedé quieto. Y él dijo, por orgullo. Por orgullo. Porque no aceptaba que estaba ya en bancarrota. Y a veces esa falta de aceptación de nuestra realidad es que nos hace estar con un, dos, tres, cuatro, cinco, y se me acabaron los dedos, hermanos, de maridos. De problemas, de dificultades. Porque no aceptamos nuestra realidad y nuestra vida como es. Jesús nos quiere dar agua de vida. Nos quiere dar la cura para nuestra enfermedad. Y nosotros recién voy por el tercero. Señor, cuando llegue al quinto nos vemos. Por favor. Y así, hermanos. Seis maridos eran. Recién voy por el cuarto. Exacto. Ahora, en todo esto, yo les digo, mis hermanos, que Jesús le muestra a la samaritana algo que ni el ojo vio, ni el oído oio. ¿Y qué es lo que le muestra? Algo que no les dio a conocer ni a sus apóstoles, ni a ninguna autoridad que estaba en ese momento junto con él. Le muestra el pensamiento del Padre. Le muestra y le da a conocer lo que el Padre quiere. Y le muestra a la samaritana lo que el Padre anhela. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 23? Pero llega la hora y ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Miren, Jesús le muestra el anhelo del Padre y dice, lo que mi Padre anhela es que los que se acerquen a Él sean adoradores. Y ¿sabe qué? No adoradores mediocres. No adoradores a medio tiempo. No adoradores dormilones. No adoradores que hoy estoy y mañana no estoy. Sino verdaderos adoradores. No aduladores. Sino adoradores. Jesús le hace a la samaritana, mis hermanos, un completo ABC y le muestra el camino a una verdadera religión. Vean, ella a pesar de vivir esa realidad que tenía de sus seis maridos, vean lo que le dice la samaritana. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro a adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. O sea, vean, Jesús en un versículo anterior le descubre su vida como es y ella empieza a ser una mujer doca en religión. ¿Verdad? Miren, solo atrasito dice, has dicho bien, no tienes marido, pues tienes cinco y el carácter no es lo tuyo. Y ella no se arrodilla. Señor, tienes verdad, perdóname, yo he sido de mi vida. Oh, sílame. ¿Cuál es la respuesta de la samaritana? Veo que eres profeta. Y después le habla sobre que será en Jerusalén, será en el monte de Samaria. O sea, vean, se da cuenta con cada cosa que dice Jesús ella sale con otra barbaridad. Oiga, y a veces parece, y en verdad parece algunas hermanas o personas que yo me he encontrado. Es que hermanito, me pasa esto, esto, y le digo, verá, tal vez posiblemente sucede esto con su esposo, con sus hijos, se queda. Y después, verá, tal vez usted tiene que hacer, tiene que hacer esto, 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 se queda. ¿Por qué? Porque no queremos, mis hermanos, una sencilla cosa y después aprendí realmente. Cuando me vienen a pedir consejo, digo, déjeme orar. Y yo empiezo diciéndole, a ver, dos cositas, ¿quieres? Oír lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Porque si quieres oír lo que tú quieres, vaya nomás a buscar a otro. Y es exactamente lo que Jesús le hizo a esta mujer. No le habló lo que ella quería, sino lo que ella necesitaba. ¿Y sabe qué? Jesús le muestra su vida, su realidad. Y ella le habla sobre la adoración. Si será aquí, será allá, será en este lugar. Y a Jesús le dice pocas palabras. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Resetiemos del asunto. La relación con Dios es una relación personal. Usted y yo hemos hecho de la amistad o de la vida con el Señor una serie de ritos, ritualismos, pasos y cosas que creemos que necesitamos esos pasos para acercarnos o alcanzar a Dios. Y no es así. Simplemente Dios le dice lo que busca el Padre son adoradores. Y que le adoren en espíritu y en verdad. Y más aún, verdaderos adoradores. No quiere el Señor que nosotros seamos legalistas espirituales. No quiere que nosotros alcancemos el cielo con nuestras fuerzas. Como me decía un hermanito, dice yo voy ya por el séptimo año. Dice y no me alquince. Ahora sí va a cumplirme el milagrito del Señor. Y si no le cumple por el séptimo año. ¿Qué queremos nosotros? Un Dios que nos escucha porque nosotros cumplimos pasos. Un Dios que nos ama porque nosotros hacemos cosas para que Él nos ame. Y es extraordinario y se nos recetea la cabeza cuando Jesús nos dice no hay nada que tú hagas para que yo te deje de amar o te ame más como te amo. No hay nada, absolutamente nada que tú hagas que yo te deje de amar. Y Jesús le dice mi Padre lo que busca son adoradores. Punto. Y que lo adore en espíritu y verdad. Una relación con Jesús es una relación de amor. Y es la relación que vino Jesús a darle a esta mujer samaritana. Él es el amor que ella necesitaba. Ella buscaba desesperadamente en esa agua calmar su sed temporal y Jesús en ese mismo pozo le ofrecía una agua que calme su sed para siempre. Ella buscaba tal vez de una forma como nosotros queremos llegar a Dios. ¿Será en Jerusalén? ¿Será en Samaria? Es que nuestro padre Jacob sabía mucho de Biblia también, ¿no? Ella era como algunos de nosotros sabía bastante de Biblia. Es que nuestro padre Jacob se sentaba aquí y le dio a José que era, vea, erudita. Y Jesús le dice ¡Ey! ¡Detente! ¡Detente! Que lo que te lo que te llenará lo que te satisfacerá en tu vida no serán los muchos conocimientos o los pocos que tienes. Soy yo dice el Señor. Esta fuente soy yo para tu vida. Es Cristo, mis hermanos. No el conocimiento que nosotros creamos tener de Dios. Porque ella tenía un conocimiento, ¿se da cuenta? ¿Será en Jerusalén? ¿Será en Samaria? Nuestro padre Jacob sacaba agua de aquí. Ella sabía mucho. Sabía mucho pero su vida era un relajo. Como mucho católico que cree saber cuatro o cinco verdades del Evangelio pero su vida sigue siendo de oscuridad, de antitestimonio. Cantamos en las misas, vamos acá, vamos a reuniones, vamos al seminario, vamos al crecimiento. Pero hermanos, en nuestra vida no pasa nada, no sucede nada. Seguimos tomando hermanos, leche adulterada, agua sin, agua, no agua viva sino gaseosa. Creemos saber mucho de Dios con nuestras tres o cuatro verdades bíblicas. Y como loritos repetimos a todo el mundo lo mismo y lo mismo. Pero cuando se trata de dar testimonio, cuando se trata de dar amor, cuando se trata de respetar, cuando se trata de en verdad mostrar a Cristo, hermanos, somos de oscuridad. Déjese en esta noche llenar del agua de vida, llenar del agua de vida y del conocimiento de Dios. Si usted tiene ya verdades pre-incrustadas en su cabeza como la samaritana, amén, verdad, ella tenía verdades pre-incrustadas, lea el evangelio, que el Samaria, que en Jerusalén, que mi padre Jacob, que eso, ella ya sabía. Si usted vino ya como la samaritana, ya con sus verdades en la cabeza, hermano, yo le digo una cosa, hoy Jesús le dice, yo te quiero mostrar otro camino, yo te quiero mostrar que de mí fluye el agua de vida, yo te quiero mostrar cómo realmente se debe de adorar al Padre, yo te quiero mostrar cómo es la relación verdadera con el Padre, pero simplemente déjate amar por Dios y déjate inundar por Él. Amén. Póngase de pie, bien, hermano querido. Vamos a orar en este momento. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y no pierda este momento de gracia. Cierre sus ojitos. Amado Señor, no, ponga, haga silencio, hermano, haga silencio, escuche la voz de Dios. a veces hablamos mucho y oímos poco y Dios nos dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Amado Señor, igual que la samaritana nos encontramos hoy, al mediodía de nuestras vidas, al mediodía de nuestro camino, al mediodía, tú nos encuentras, Jesús. Han pasado las mejores horas de la mañana, han pasado las mejores horas de nuestras vidas y lo mejor de nuestras vidas no hemos dado a Dios. Lo mejor de nuestras vidas hemos entregado al mundo, hemos entregado al diablo, hemos entregado a la carne. Esas horas de la mañana ya se fueron, ya se fueron, pero ahora Jesús está aquí para un nuevo comienzo en nuestras vidas, para el resto de la mitad de nuestra vida, para lo que queda de aquí hasta el anochecer, hasta el declive de nuestras vidas. Jesús llega hoy en el momento adecuado y oportuno a tu vida. Jesús llega hoy al mediodía de tu vida para decirte yo soy el agua de vida. Yo soy el único que puede calmar tu sed, tu sed de amor, tu sed. Yo soy el único que puede calmarte esa sed de eternidad que tienes. si hasta este momento has buscado saciar tu sed en pozos agrietados, en pozos envenenados, hoy es el momento de tomar el agua de Cristo, de ese costado abierto en la cruz, porque de allí fluyó esa agua de vida. Este momento Jesús te quiere decir a ti y me dice a mí, todo aquel que tome el agua de mí, todo aquel que tome mi agua, de ti, de ti, de ti fluirán ríos de agua eterna. Pero bebe mi hermano, bebe, bebe el agua de Cristo, bebe los torrentes del Espíritu Santo. Y hoy, hoy frente a Jesús, también Él confronta tu vida y mi vida y Él empieza a confrontarnos. ¿Cómo está tu vida matrimonial? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu vida de familia? ¿Cómo está tu situación personal? Él te confronta porque no nos quiere confrontar para que nosotros nos sintamos avergonzados, nada de eso, sino para hacernos entender que ese es el primer paso a la sanación interior. Jesús dijo, tráeme a tu marido, que dijo la samaritana, el que tengo no es mi marido. Bien has dicho el Señor y los cinco anteriores tampoco fueron tus esposos. ¿Qué te dice el Señor? ¿Quieres venir a mí? ¿Quieres venir a mí? Deja tus amantes, ¿Quieres venir a mí? Deja tus amantes, deja esos falsos amores del mundo enterrados en el pasado, deja esos amores del mundo allá donde tienen que estar. Hicimos nosotros a causa de esos amores, quitado el primer amor de Dios en nuestros corazones. Hoy nos arrepentimos y decimos Jesús, Jesús, tú eres mi primer amor, mi más grande amor. Dejo a todos esos amantes, a esos seis amantes para que tú, Señor, seas mi amor, mi verdadero amor, mi único amor. Dile al Señor, tú eres mi único amor. Si la pereza, si el cansancio espiritual me han hecho retroceder, hoy dame de beber, Señor, dame de beber para que yo pueda ser un verdadero adorador. El Padre busca verdaderos adoradores, no mediocres adoradores, no adoradores a medio tiempo, tampoco busca adoradores de rato ratos, sino verdaderos adoradores, no mediocres adoradores. Señor, conviértenos y haznos verdaderos adoradores, no por nuestras fuerzas, sino por ese torrente de agua de vida que es el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Jesús, aquí estamos como la samaritana, con nuestra vida a tus pies, con nuestra realidad a tus pies, con nuestro presente a tus pies. Aquí estamos, Señor, aceptando nuestras vidas, nuestras limitaciones para que a través de eso, Señor, tú nos sanes desde adentro todas las heridas que ahora han sido transformadas en vicios y sanándonos con esa agua de vida eterna, Señor, sanándonos desde la concepción, desde nuestro nacimiento, juventud y madurez, podamos hoy ser libres, Señor. Dame de beber esa agua, Señor, dame de beber, pídele mi hermano, dame de beber, dame de beber el agua de vida eterna, no te calles mi hermano, dile, Señor, haz tu oración personal, dame de beber, Señor, necesito que me des de beber agua de vida eterna, no te calles, este es el momento que tú tienes, el momento de Dios en tu vida, pero pídele, Señor, necesito de esta agua de vida eterna, que solo tú puedes saciarme, yo te pregunto, mi hermano, tú en tu vida, de qué tienes sed, tal vez tienes sed de amor, sed de respeto, tal vez tienes una sed del materialismo, de dinero, cuál es, cuál es la sed que tú tienes, hoy Jesús quiere saciarte, saciar la sed que tú tienes, pero este es el momento, la hora de Dios, ha llegado la hora y estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, esta es la hora de Dios, mi hermano, este es el momento de Dios, no dejes que esta hora, este minuto, este instante de Dios, pase como pasa la vida, no dejes que pase este momento donde Dios quiere revelar su gloria, y pase como pasa a veces, los 24 de nuestras vidas en nada, no dejes que la gracia de Dios te pase en este momento de tu vida, sin tú beber el agua de la vida eterna, porque es la hora de Dios, porque es el momento de Dios, porque es el momento en que Jesús quiere hacer en tu vida, lo que nadie pudo haber hecho, y dile hermano conmigo, dile en voz alta, Cristo Jesús, heme aquí, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, guíame Señor, Cristo heme aquí, y déjame beber de ti, déjame besar tus pies, déjame beber el agua de vida eterna, y así purifícame para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu voz, Cristo, géreme aquí, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, guíame, Señor, Cristo en aquí, Cristo, déjame aquí, hoy me quiero entregar, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, guíame, Señor, guíame, Señor, o mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber, o eterna, o eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies, déjame de ti beber, déjame déjame de ti beber, hago eterna, hago eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, mi Señor, en un segundo de silencio, déjate, déjate Jesús haga y complete la obra en tu vida, damos un fuerte para el Señor, gloria a Dios, 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 gloria a Dios,